La lógica de la política o de los partidos tradicionales es la persecución o el control del presupuesto nacional. En la medida en que nosotros nos atrevemos precisamente a involucrarnos de manera masiva, esa ciudadanía consciente, la gente seria, decente, comprometida, que quiere un mejor país, cuando esas personas nos involucremos en política, ahí cambia la política. Una de las metas que nosotros debemos ponernos y que es una apuesta de opción democrática es cambiar el Congreso. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es el espacio a partir de ahora. Nos sentimos muy contentos porque en esta miniserie que estamos haciendo de conversaciones con hombres y mujeres de la política, tenemos a dos jóvenes que hablan de la nueva política. Tenemos a Virginia Antares y a Franiel Genao, ¿verdad? De opción democrática, para que nos hablen no solo de qué es eso de la nueva política, sino de unos esfuerzos que están desplegando en opción democrática por llevar gente de la buena a la política. Bienvenida, bienvenido. Gracias, muy muy gustavo, en eso estamos muy contentas de estar aquí compartiendo. Muy bien, ¿qué es eso de la nueva política? Bueno, nosotros hablamos más de buena política. De buena política, sí. Sí, porque hasta cierto punto lo importante no es que sea nuevo o que sea joven, sino la calidad de ese trabajo y el compromiso. Y nosotros entendemos que la política tiene que cambiar en la República Dominicana y creemos que la ciudadanía dominicana se merece tener mejores políticos y mejores procesos eleccionarios que se traducirán en mejores representantes y por eso estamos aquí y traemos la buena nueva de que opción democrática viene a cambiar la manera de hacer política en la República Dominicana. Y que estaremos en la boleta electoral del 2024 como partido, claro, con una vocación de construir, de alianzas con los demás sectores políticos del sistema, digamos, que comparten los principios y valores que tenemos en opción democrática, pero que nosotros desde opción democrática vamos a poder impulsar y queremos impulsar candidaturas a todos los niveles. Nosotros queremos, eso que nosotros hemos hecho hasta ahora, que se expresa en la gestión de José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados, que se expresa en la gestión que ha tenido hasta este momento Mario Sosa como regidor de la alcaldía del Distrito Nacional y que es parte de nuestro partido, queremos multiplicarlo y esa es la idea que nos motiva a relanzar opción democrática para multiplicar eso y que en todos los municipios de este país haya un José Horacio, que en todos los municipios de este país exista un Mario Sosa, que hagan candidaturas asumidas por personas... Y un Franiel y una Virginia también, sí. Que se comprometan con eso porque nosotros vemos cuál es la lógica de la política actualmente. La lógica de la política o de los partidos tradicionales es la persecución o el control del presupuesto nacional. Nosotros lo reiteramos mucho. La ideología que parece transversal a los partidos tradicionales es la disputa por quién controla el presupuesto. Pero no hay una discusión sobre para qué queremos esa gestión del presupuesto. Si es para profundizar los servicios a los que están, digamos, que están garantizados en la Constitución de la República, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones, que ahora tenemos una lucha a través de la coalición por la seguridad digna. Y entonces los partidos no hablan de eso. Y entonces nosotros queremos recuperar ese... O muchas veces hablan, pero después hacen otra cosa. Claro, y parte de lo que queremos mostrar con nuestras acciones a la ciudadanía desde Opción Democrática es que somos un partido diferente que funciona con otra lógica. ¿Cómo mostramos eso? Primero, rindiendo cuentas. Nosotros somos el primer partido dominicano que mes tras mes publica cuánto... Primero, solamente estamos recibiendo fondos de nuestra propia voluntaria, colaboradores y militancia, porque hasta el momento no tenemos fondos públicos. Pero aún cuando tengamos fondos públicos y desde ahora estamos transparentando esas recabaciones que hacemos... Ustedes lo ponen en línea. En la página web od.org.2, perdón. Od.org.2, sí, correcto. Ahí pueden buscar al final la sección que dice transparencia. Od.org.2. Sí, y ahí pueden descargar las dos primero desde que iniciamos el proceso de restauración de Opción Democrática como partido. Estamos publicando cada mes las recabaciones que tenemos. Invitamos a la gente a visitarlos, a conocernos. Pero no solo eso, también somos un partido que apuesta a diferenciarnos por las ideas en que creemos. Somos un partido con compromiso democrático, que defendemos los derechos, defendemos el medio ambiente, defendemos la justicia independiente y queremos que las personas apoyen y se sientan identificadas con este proyecto y con nuestras candidaturas por esas ideas. No por un interés de comprar un voto o clientelar o... Esa es la mala política y la vieja política. Nosotros queremos una política en que la gente une por ideas. Ni tienen cuarto para eso tampoco, ¿verdad? Claro, ni nos interesa ni pudieron. No, no, no. Sí, porque mucho se habla del costo de la política y que la política es muy costosa. Pero la política es muy costosa porque está atravesada por el clientelismo. Si tú sabes que el elemento clientelar de la política se reducen mucho los costos. Claro, hay muchas otras cosas de mercado, de publicidad, que también hay que discutirlas. Pero el gran costo de la política es esa inversión o esa, entre comillas, supuesta inversión que hacen los partidos tradicionales en clientelismo. Y que si no... La propuesta de Acción Democrática es un poquito recuperar esa esencia de los partidos. Que la gente se entusiasme por otras cosas, no porque le vayan a dar algo. Exactamente. Por la idea de los... ¿Qué son los partidos, Gustavo? Los partidos son un espacio donde hombres y mujeres que tienen una visión común de la sociedad, que comparten un criterio sobre cómo debe gestionarse lo común, que es lo que se gestiona desde el Estado, se reúnen a impulsar esas ideas y a llegar al poder para que esas ideas se instalen en la sociedad. Y hoy los partidos políticos dominicanos, ¿qué son? Son la sumatoria de grupos, de corporaciones de intereses, detrás de candidaturas, detrás de eso que yo decía anteriormente, de gestionar el presupuesto, pero sin ninguna vocación de transformar, de impulsar... Ustedes no habían nacido, creo, ninguno de los dos, cuando se fundó el PLD. Claro, en el 73. 73, que fue en diciembre. No éramos ni un besito, claro. Bueno, Juan Bosch dijo esa vez, yo recuerdo, y eso está ahí, que decía que ese era un verdadero partido, porque los demás eran negocios, que eran negocios, que la gente lo que buscaba era hacerse rico, trepar, y que el PLD sí era un verdadero partido, que ahí se iba a servir y que si llegaba al poder, ningún PLDista se iba a hacer rico con los recursos del Estado. Yo no sé qué diría Don Juan hoy, si viera lo que pasó, pero bueno. Una de las cosas que creo importante en Opción Democrática, que marca una diferencia, y yo creo que de inclusión, es que la líder de Opción Democrática es una mujer. Claro. Que aquí, este es un país machista, con tantos partidos, y no hay ninguna mujer, excepto en el caso de Minou con Opción Democrática, que lidera un partido. Sí. Y no solo Minou, sino que nosotros hemos hecho en estos meses un trabajo intenso de reorganización partidaria. Hoy tenemos equipo en Santiago de los Caballeros, en Nueva York, en New Jersey, estamos construyendo ahora en Europa, estamos en San Pedro de Macorís, en la provincia, en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, en el Distrito Nacional, y en otros territorios estamos comenzando a aglutinar equipo. Pero hay una cosa que ha sido muy bonita, que ha surgido en todo este proceso, y es que nosotros hemos hecho procesos, en lo que hemos llamado una ruta territorial, donde han, digamos, marcado la ruta tres principios, que es el de la participación, el de la paridad y el de la democracia. Todas las direcciones que hemos elegido en cada territorio han sido por el voto directo de los miembros de ese territorio. Y que ha salido de ahí, que la mayoría, la mayoría, o sea, el 90% de las direcciones que hemos elegido, que han sido de cinco a nueve personas, son mayoría mujeres, las que dirigen. Mayoría de mujeres y de jóvenes son los que están dirigiendo. Y eso es parte del proceso de construcción que nosotros estamos haciendo para que relanzara el partido. Porque no solamente se ve en eso territorial. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy una dirección política de opción democrática que elegimos en mayo, cuando se da el proceso de reconstrucción del partido, que está constituida por 15 personas. De la que somos parte. De la que nosotros somos parte. Adivina cuál es el promedio de edad de esas 15 personas, que son la dirección política de opción democrática. ¿Cuál es? 35 años. Ese es el promedio de edad. Que es el promedio de edad de la militancia general de opción democrática, que ya rondamos casi por los mil, en solo dos meses, ya rondamos casi por los mil militantes inscritos. Y estamos haciendo un proceso para que en los próximos meses sigamos creciendo y multiplicándonos. Para darle a, o sea, nuestra vocación es darle a la sociedad dominicana un instrumento por el cual se puedan canalizar las apiraciones de cambio. Porque siempre nos dicen, a nosotros nos dicen cotidianamente, que lo que nosotros soñamos o queremos es imposible. Pero en los últimos 10 años o 15 años, la República Dominicana ha estado en una constante movilización por la educación, por el pacto fiscal, por la lucha contra la impunidad, por el medio ambiente, que es de la lucha, por ejemplo, de la que yo vengo. Yo, yo, mi primera lucha y protesta fue por preservar los haitís. Entonces... Aquí llaman Gonzalo para allá. Exacto. En 2009. ¿Y cuál es la idea de opción democrática? La idea de opción democrática es convertirse en el instrumento político de esa mayoría social que se ha expresado en todos esos movimientos por el medio ambiente, por la educación, por la justicia fiscal, por la lucha contra la impunidad. Y que la gente que cree en eso, que se motiva por eso, venga aquí y construyamos ese futuro. Totalmente. Con permiso de ustedes, perdón Virginia, vamos a una primera pausa que me están pidiendo. Y cuando regresemos, para que tú tengas la palabra. Bien. Virginia Antares y Franiel Genao, dos jóvenes dirigentes de opción democrática, son los invitados de este día. Vamos a ver, Franiel habló muchísimo. A ver si Virginia nos dice un poco de ese trabajo que están haciendo ustedes para que la gente que quiera una política diferente y además que en la que se puedan canalizar todos esos movimientos y reclamos sociales encuentre un espacio. Y yo quería retomar, Gustavo, tú mencionabas la experiencia que vivimos con el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que en su momento representó una esperanza para un gran sector de la población y sin embargo ha tenido una experiencia quizá de decepción. Pero la misma experiencia la vivimos hasta cierto punto con el PRD. Incluso los sociólogos hablan de la traición del PRD a partir de 1984. No, sobre todo en el 78 hubo una gran esperanza. Exacto, de la transición democrática. Pero yo creo que esas experiencias deben servirnos a nosotros. Nosotros no estamos emprendiendo este proyecto político en el vacío, sino como parte de ese legado. Y para nosotros es muy importante analizar y aprender de ese proceso porque la ciudadanía dominicana, producto de esas experiencias, hemos tenido, porque yo en algún momento también me sentía así, mucho rechazo a la política y mucho miedo de atrevernos a entrar en el ruedo político porque las experiencias que hemos tenido son de decepción y no queremos tener más decepciones. Entonces nosotros cargamos con ese compromiso, cargamos con esa conciencia y tenemos por eso también nuestro énfasis de demostrar con acciones, no solo con discurso, sino con acciones, las cosas que nos hacen verdaderamente democráticos, verdaderamente comprometidos con la rendición de cuentas y con esos valores que queremos ver en el gobierno y en el Estado dominicano. Sí, porque hay un estigma que carga la política y que cargan los políticos y políticas, que dicen que, bueno, el problema es que eso es muy complicado, muy enredado, que hay muchos intereses particulares, que hay muchas tentaciones y además de esas decepciones, no he visto tanta gente prometer una cosa y después hacer otra, que mucha gente entiende que la política es algo sucio, que la política es algo de muchas traiciones, de zancadillas y teme. No es que no tenga, porque ese anhelo como tú describías en tantos movimientos sociales existe, de que tengamos una sociedad mejor, más justicia, más inclusión, pero la gente teme entrar en la política. A quienes tienen ese sentimiento, digamos, esa visión, ¿qué les dicen ustedes? Es un círculo vicioso. Tú sabes que se dice que una atrae lo que teme. Entonces, en la medida que nosotros detenemos la política y nos alejamos y nos olvidamos de ella, le dejamos el espacio político a personas que no están comprometidas, que van a la política a resolver y a defender intereses personales y enriquecimiento personal. En la medida en que nosotros nos atrevemos precisamente a involucrarnos de manera masiva, esa ciudadanía consciente, la gente seria, decente, comprometida, que quiere un mejor país, cuando esas personas nos involucremos en política, ahí cambia la política. Y la democracia solamente se puede practicar con la participación. No va a haber democracia si la ciudadanía no participa. Esa es la promesa de la democracia. Vengan, participen, ustedes pueden ser parte. Este espacio está abierto. Y nosotros tenemos que trabajar para eso, para abrirle la política a la gente común, para atraer personas ciudadanas que quieren un mejor país a la política. Y en ese sentido, como decía Franiel, Opción Democrática es un vehículo para eso. Es una plataforma que antes no teníamos. Porque todas esas personas que nos movilizamos en los movimientos sociales de los últimos 10 años, no encontramos un proyecto político, un espacio, un partido político, que sintiésemos que realmente tenía compromiso con estas causas. Y en el cual nos sintiésemos cómodos con los valores y las prácticas que fuesen realmente democráticas para participar. Eso es lo que nosotros estamos construyendo con Opción Democrática. Y bueno, y en mi caso, lo que somos más viejitos, uno ha visto que incluso las organizaciones que se dicen progresistas renuncian a defender causa justa porque temen a perder popularidad. Por ejemplo, para nadie es un secreto que aquí hay mucho racismo y que aquí se ha sembrado un odio contra la migración haitiana. Y no es que no se aplique la ley y que las cosas sean con reglas respecto a cualquier migración. Pero de ahí a un discurso patriotero de odio y eso se deja pasar y eso es peligrosísimo. Y entonces muchos partidos saben que eso está mal, pero tienen miedo a ciertas bocinas, a ciertos boncigleros que le digan que son traidores y que hay cuidado. Y entonces se aceptan como buen y válido eso, ¿no? Sí, pero mira, yo quería reflexionar sobre lo que tú decías anteriormente. La desconfianza no es solo un problema de la política en la República Dominicana, la desconfianza es un problema social. Las últimas mediciones indican que de cada cinco dominicanos, tres desconfían del otro. Y entonces ahí la política tiene que enfrentarse a esa realidad. Y yo creo que la duda es legítima de la gente frente a la política. Porque si ha habido un camino hasta ahora trillado, es el de la decepción y el de la desconfianza. Pero lo que yo reflexiono y pienso es lo siguiente, y a lo que lo comparto con lo que decía Virginia hace un ratito. ¿Qué es el espacio político? El espacio político es donde se discute lo común. Es donde se toman las decisiones respecto a los precios de los alimentos, los servicios de salud, los servicios de educación pública. Si nosotros no nos involucramos en la política, no nos involucramos en esa actividad de lo común, porque eso ha sido, digamos, la construcción que han hecho los partidos tradicionales, y esos, digamos, quienes han provocado las decepciones, que han construido hasta ahora que la gente se aleje de la política. ¿Por qué? Porque entre menos personas hay en el ejercicio político, es más fácil tomar decisiones. Y la apuesta que tiene Acción Democrática es que a la ausencia de personas en la política se llene, y que los partidos estén llenos de gente, discutiendo, pensando, impulsando ideas, porque la democracia dominicana va a poder superar el estado de fragilidad en el que se encuentra desde la dictadura, que estamos todavía en un proceso de transición que parece todavía no consolidarse. Una transición larga en el tiempo. Una transición larga. Pero esa transición y esa democracia se va a fortalecer en la medida en que la gente esté participando. Porque cuando estamos todos, yo no sé si las decisiones que tomemos van a ser las mejores, pero creo que van a ser más equilibradas. Porque hay más voces, hay más manos, hay más disposición al consenso. Por eso, por ejemplo, una de las metas que nosotros debemos ponernos, y que es una apuesta de Acción Democrática, es cambiar el Congreso. Nosotros creemos que el Congreso de la República Dominicana tiene que evolucionar, tiene que dejar de ser ese sello homogígrafo, como se suele decir, del Poder Ejecutivo. Y nosotros tenemos que construir un cuerpo legislativo concentrado en las labores de fiscalización. Yo creo, y lo compartimos en Acción Democrática, que si nosotros tuviéramos ese contrapeso, creo que la democracia dominicana fuera más sana y fuera tal vez mejor. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo esta propuesta del Poder Ejecutivo de presupuesto complementario. ¿Qué implicaría una reducción sustancial a una conquista social? Pero ya se aclaró que no, que no se va a hacer. Bueno. Después de la reunión con el Palacio, digamos. Se tuvieron que echar para atrás. Ellos dijeron hasta ahora que se van a echar para atrás. Es que la presión ciudadana funciona. Pero hay que esperar que presenten al Congreso una propuesta de adenda. No, pero digo que fue un anuncio oficial, ya sería demasiado que de nuevo digan que no. Pero si tuviéramos un Congreso que tuviera su labor de fiscalización, por ejemplo, nosotros estuviéramos discutiendo en el Congreso el presupuesto. Aquí no se discute el presupuesto de la Nación. Y si hay algo donde se expresa con mayor claridad las prioridades de un país, es en donde se ponen los recursos. Pero los legisladores de este país no discuten el presupuesto. Aprueban lo que el Poder Ejecutivo le manda. Es que con excepciones, lamentablemente, en ese Congreso hay gente que yo creo que tiene escaso criterio de lo que es una administración pública, del papel que a ellos les corresponde según la Constitución, representar, fiscalizar, legislar. Tú dices, el presupuesto se aprueba, sí, regularmente como lo manda el Ejecutivo en todos los gobiernos. Pero después de eso, incluso, se supone que se debe aprobar cada año cómo se ejecutó el presupuesto. Yo creo que eso no lo lee nadie. Y recuerdo que yo he sido reportero en una ocasión que estaba buscando ese informe que llega, donde se dice ya como... Y hace muchos años de eso. Y me dijo, no, pero eso en ese tiempo lo mandaban en papel. Un montón de cosas, todo. Ahí ya no se dé polvo porque eso no lo abría nadie, no le importaba. Y llegaba a un escritorio de un diputado, un senador, y apenas si lo abrían era para ojearlo y ya. Claro, porque falta cultura de interpelación. Y la misma... Pero además eso lleno de riferos ahí, ¿qué se va a hacer? La misma forma en la que está articulada el sistema parlamentario. El presidente, por ejemplo, va y da un discurso. En otros países los presidentes van a responder preguntas, no a dar discursos. Entonces, esa cultura de rendición de cuentas también tiene que... De alguna forma tenemos que fortalecerla a través de mejores mecanismos. Aquí se va un poco por la tradición norteamericana, que anuncian, allá hay un hombre que lo hace con la boca, el presidente de Estados Unidos. Hablan muchísimo y después lo aplauden o no lo aplauden, pero no hay una... un careo, vamos a decir. Bueno, vamos a dar una pausa de nuevo y volvemos. Continuamos con Virginia Antares y Franiel Genao de Opción Democrática. Dos jóvenes políticos que invitan a la ciudadanía a la buena política. No solo no, no solo no, jefa. Bueno, entonces, pero hay una realidad en la política dura y pura, que se necesita gente, se necesita mayoría para ganar. ¿Qué están haciendo ustedes para construir, en verdad, un partido con la fortaleza suficiente para ir al Congreso a hacer las transformaciones, como un primer paso? Así es, estamos haciendo un llamado a todas las personas que se identifiquen con la necesidad de hacer una política diferente en la República Dominicana, a que se acerquen, a que nos escriban en las redes sociales, Opción Democrática en Facebook, en Instagram, en TikTok, o rayita bajo democrática en Twitter, o de.org.do. Ahí tenemos una página web que todavía es provisional, pero la estamos trabajando. Nosotros estamos iniciando este proceso con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, viendo la oportunidad en ese panorama tan difícil que es la política dominicana, viendo la oportunidad de que precisamente mucha gente, apostando a que mucha gente apoyará candidaturas diferentes. Todos nuestros candidatos y candidatas se comprometerán a renunciar a los privilegios, tipo barrilito en el Congreso, exoneraciones, como ya lo ha hecho José Horacio Rodríguez en el Congreso. Y nosotros tenemos también esas trayectorias que podemos mostrar, la trayectoria política de Minuta Várez Mirabal, de coherencia, intachable, de tantos años de experiencia política, de José Horacio, que con su corta carrera política ha demostrado que se puede hacer diferente, de Mario Sosa, como regidor, el regidor más votado, y que ha mostrado, ha alzado la voz cuando la ha tenido que alzar, denunciando, por ejemplo, que los regidores se iban a aprobar unas pensiones vitalicias, y quien alzó la voz fue Mario Sosa, y gracias a la presión ciudadana eso se pudo parar. Y no solo es que se den la pensión, que era por pasar, creo yo, que era un... Un periodo. Un periodo, wow, esa casa es la loto, casi. Claro, esa lógica de la política para privilegio personal. Porque si tú duras ahí toda tu vida, tú dices, bueno, merece una pensión, pero... Y que se niegan, por ejemplo, a aprobar un proyecto para, como pasa en la Cámara de Diputados, como pasa en el Senado, como pasa en el Ayuntamiento de Jarabacoa o el de Santiago, que se transmiten en vivo las sesiones del Consejo de Río de la Vida, que son públicas por ley, pero se niegan a transmitirlas, a garantizar, en esta época, digamos, donde tenemos la facilidad tecnológica, de que la ciudadanía pueda informarse. ¿Por qué ellos no quieren que se vea? Buena pregunta. En el propio Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, imagínate. Que es el Ayuntamiento quizá de mayores recursos y... Exacto, pero de dirección democrática, nosotros estamos abriendo espacios. Estamos, como mencionaba anteriormente, construyendo equipos. Ya estamos en Santiago, en la diáspora, estamos en la provincia de Santo Domingo, y estamos abriendo las puertas para que todas las personas que quieran inscribirse, que quieran construir un espacio político que se preocupe por los derechos humanos, por el medio ambiente, por la educación, por la equidad de género y por la justicia social, que vengan para acá. Pero aquí, cuando estén aquí, nosotros les brindamos una escuela de formación política, que estamos impulsando, porque entendemos que la política tiene que hacerse con ideas, con formación, con criterios, y entonces estamos construyendo ese cuerpo de ideas a través de la escuela de formación política de dirección democrática, que estamos impulsando. Estamos formando a las personas que quieren ser candidatos y candidatas a través de lo que hemos denominado el laboratorio creativo, que es un espacio especial para formar a las personas en esos retos, que asumir una campaña es un reto, digamos, que implica muchas dificultades, que nosotros queremos darle herramientas a las personas que quieran asumir este reto. Y en eso estamos, en opción democrática, en construir, en fortalecer, pero sobre todo en brindarle a este país un instrumento político al servicio de la gente, al servicio del bien común y útil a las ideas que nos han movido a nosotros. Porque si no, no tuviéramos aquí Virginia, yo, José Horacio, Mario, Natalia Mármol, que está con nosotros, Ico Abreu y muchísimos otros jóvenes. Gente muy buena, muy buena. Hemos venido los últimos años luchando por una serie de ideas que nosotros entendíamos que quienes estaban dirigiendo o tenían la responsabilidad política de dirigir este país debían hacer, pero nosotros ya no cansamos. Y ya nosotros no le vamos a pedir al PLD, al PRM, al otro PLD verde ahora, que haga las cosas. Nosotros vamos a asumir la rienda de este país y vamos a cambiar de este país. A ellos no les gusta que le digan así. Bueno, pero eso es lo que son. Eso es lo que son. Ellos dicen que son fuerzas del pueblo, que son distintos, que son nuevos. Son el PLD verde. Bueno, ese es un pleito de ustedes. Bueno, muchas gracias. Qué bueno. Es el nuevo rostro, digamos, de la política. Qué bueno que jóvenes sanos. Y sobre todo que no tienen esos prejuicios de otras generaciones que fracasaron. Yo creo que es bueno que ustedes tengan la antocha y los animos, que sigan creciendo, sigan trabajando. Fracasaron, pero nos dejaron aprendizajes. Bueno, a veces no son tan buenos, son tantas malas mañas. Claro, lecciones de las cuales tenemos que aprender para no repetir. Hay una, si nosotros, en la República, si del sector que nosotros formamos parte, que es el sector progresista, democrático, en la República Dominicana, lo reconocemos, han habido derrotas. Han habido derrotas que hay muchos factores que podemos analizar, pero hay que asumirlo como que ha sido un sector que ha sido derrotado. Ahora, nosotros somos respetuosos y valoramos la tradición y las lecciones, sobre todo, que de mucha valentía. Ah, no, no, gente buena que no ha renunciado a su principio. Yo digo de lo que luego se transformaron en otra cosa. Ah, no, ya es otra cosa. Pero esa herencia que nosotros tenemos, que la tenemos nosotros y queremos recuperarla y mantenerla, que ese es otro debate que hay que tener sobre el tema de la memoria histórica en la República Dominicana y cómo la recuperamos. Pero nosotros entendemos que esa antocha tiene que continuar, porque mucha de la poca, pero mucha de la poca democracia que hoy tenemos es gracias al sacrificio de muchísima gente, que sí ha sido derrotada, pero que ha dejado muchas lecciones para el futuro. Y que aportaron bien. Y reivindicamos esa herencia de lucha democrática. Muchas gracias, Virginia y Franiel. A ti, Gustavo. Qué bueno, qué bueno, que tengamos así ese respiro en este espacio, con gente buena y distinta. A ustedes también, amigas y amigas, no se vayan que más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!